Hola que tal amigos y amigas de Televisión Regional Mi nombre es Arroyo Escobar Los invito para que me acompañen En este su programa La del viejón Tendremos un programa lleno de mucha música regional mexicana Los mejores videos Tendremos varias secciones Como es el video retro Las alteradas y por supuesto La recomendación Los invito, acuérdense, son la del viejón La mejor música regional mexicana Solamente aquí en Terra Y pues continuamos con más Este su programa de las del viejón Pues vamos a comenzar con mucha música Estamos preparados y listos para tenerle Los mejores videos en este su programa La del viejón Vamos a comenzar con una canción De la banda del recodo La madre de todas las bandas Esto que se llama Sin Respiración Acuérdense de su número se encamina 9570444 Para que estemos en contacto Aquí viene el banda del recodo Esto que se llama Sin Respiración Sin Respiración Entre caricias y suspiros Me desvelas Con tu belleza y tu pasión A mí me elevas Me siento en el cielo Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas De mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones que me das En tus caricias Me fascina con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Me enloquece Cuando el silencio no se invade una vez más Al ver tus ojos Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Y me llenas de luz Y me llenas de luz Y me llenas de bendiciones que me das Y me llenas de luz 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 sin respiración, de bala al recodo vamos a mandarle una salud para la gente que nos ve a través del canal 78 de Telecam de Tabasco en Televisión Regional, este es un canal que es para ti, un nuevo canal con nueva imagen y se puede seguir la nueva revolución televisiva más impresionante de la historia de Tabasco Zacatecas, todo el grupo de Televisión Regional estamos listos para día a día llevarte la mejor información los mejores programas que queremos darte a ti y a toda tu familia vamos a continuar con la siguiente canción, algo de lo más nuevo que tiene la banda MS, esto que se llama Amor Express, así que les digo que muy pronto, muy pronto tendremos el Top Ten para que estén en contacto con nosotros y vayan pidiendo sus canciones así como les dije, aquí viene Amor Express con banda MS tú prefieres mi informal y yo yo ando en busca de algo serio soy un hombre con criterio y la oferta no me interesó la propuesta de un amor express se dirige a una aventura ya conoces mi postura y no me rebajaré casi no funciona mi biología estás reprobada en psicología si estoy en tu lista elimíname que no pararemos ni en un café rechazo y condeno cualquier propuesta no seré payaso en ninguna fiesta yo solo ambición una niña bien que no sea por dentro un vagón de tren tú prefieres diversión y yo no he soñado una pareja aunque levantes la ceja de juguete no debutaré la propuesta de un amor express se dirige a una aventura ya conoces mi postura y no me rebajaré así no funciona mi biología estás reprobada en psicología si estoy en tu lista elimíname que no pararemos ni en un café rechazo y condeno rechazo y condeno cualquier propuesta no seré payaso en ninguna fiesta hoy solo ambición una niña bien que no sea por dentro un vagón de tren así no funciona mi biología estás reprobada en psicología si estoy en tu lista elimíname que no pararemos que no pararemos ni en un café rechazo y condeno cualquier propuesta no seré payaso en ninguna fiesta yo solo ambición una niña bien que no sea por dentro un vagón de tren acabamos de ver este video que se llamó amor express a cargo de la banda EBS vamos a continuar con más música primeramente vamos a recordarles los números en cabina que aparecen aquí abajo que son 9570444 aquí aparecen también por qué no dames el facebook estamos como TRT Tabasco para que también ustedes vean lo que presentamos a través de la red social todas las noticias que presentamos para ti para todos ustedes vamos a continuar con la siguiente canción sin antes mandarle un saludo a mi compañero Benito Gonzalo que pues hace poco lo dejó a la novia y pues creo que le gusta esta canción esto que se llama y te vas a cargo de la banda carnaval continuamos ¡Gracias!